¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, sigo mi mente y mi alma, ¿dónde están? La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida, solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, de mi mente vivirás Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, de mi mente vivirás Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes, de mi mente vivirás Palabras tristes, de mi mente vivirás Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Y un saludo Palabras tristes, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, y hoy conmigo tú no estás Y ya tu amor no existe en mí Que te perdones y que es mejor así Palabras tristes, y hoy conmigo tú no estás 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 Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie, amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video